Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de PiliJB. Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí en el canal PiliJB. Hoy les voy a hacer una pasta súper rápido, fácil y deliciosa de hacer. Vamos entonces a cocinar en agua con sal esta pasta. Como ya pueden observar, mire, ya la puse a cocinar. Ahora vamos a esperar que ablanda, ahora vamos a hacer la siguiente salsa. Bueno, los ingredientes para la salsa que vamos a necesitar es pimentón cortado. Pues yo lo corto de esa forma, ustedes lo pueden cortar como ustedes quieran. Entonces vamos a un pimentón fresco, lo vamos a cortar así. Y el siguiente ingrediente va a ser la cebolla. Una cebolla de huevo, bien sea blanca o morada, vamos a cortarla igualita que el pimentón. Bueno, aquí ya pueden evidenciar que acabé de picar la cebolla. En este caso utilicé una cebolla morada de huevo para realizar nuestra salsa. Bueno, vamos a continuar con el siguiente ingrediente. Nuestro siguiente ingrediente va a ser crema de leche. Vamos a ingresarla a la licuadora. Bueno, como ya pueden observar, ya ingresé aquí a la licuadora nuestra crema de leche. Depende la crema de leche y la cantidad de pasta que vayan a realizar. Nuestro siguiente ingrediente es vamos a echarle sal a esa crema de leche. Vamos acá a licuar esto. Vamos a dejarlo licuando por ahí unos tres minutos. Que queden bien, bien, bien ingresados los ingredientes. Me refiero a la sal, el agua y la crema de leche que están en este momento en la licuadora. Bueno, chicas, aparte en esta olla o sartén, donde quieran, vamos a aplicar un cubo de mantequilla, ¿sí? Sino que es que ahí, bueno, no me está dejando el humo. Pero entonces hay que aplicar mantequilla. Bueno, vamos a ingresar la cebolla, el pimiento y el ajo a donde está la mantequilla. Bueno, ya de haber ingresado los ingredientes, vamos a revolver. Vamos a revolver muy bien y el siguiente ingrediente va a ser el siguiente. Bueno, nuestro siguiente ingrediente van a ser estos camarones. Como ya pueden ver, ya están desvenados, arreglados. Entonces los vamos a aplicar a la preparación, ¿sí? Y vamos a revolver. ¿Sí? Pero es que no se nos vayan a romper, toca revolverlo con cuidado, chicas. ¿Sí? Entonces vamos a dejar un poquito que se cocinen ahí y vamos a ingresar. Bueno, como ustedes pueden ver, se está cocinando poco a poco. Esto es opcional, lo que le voy a aplicar ahora. Si ustedes quieren lo hacen, si no, no hay ningún inconveniente. Voy a aplicarle un poquito de vino, pero muy poquito. Y vamos a seguir revolviendo para que, como ya se están cocinando bien los camarones, cojan un poquito el sabor del vino. Esto es opcional. Le pueden aplicar si ustedes quieren. Bueno, como ya pueden ver, esperamos otros cinco minutos. Que se cocine un poquito más. Y ya les indico cuál es el siguiente paso. Esto es muy fácil, chicas y chicos. Esto es un almuerzo súper fácil de preparar. Rápido. Ahorita pues me estoy demorando porque les estoy grabando el video. Pero esto literalmente se hace en muy poco tiempo. ¿Listo? Cuando ustedes vean que esto ya se va secando, porque literalmente ya se está secando. ¿Sí? Vamos a aplicar lo que licuamos, que es la crema de leche con la sal. Entonces. Y el agua. Entonces vamos a revolver. Esta deliciosa mezcla. ¿Sí? Entonces vamos a dejar que cocine otro poquito. Y ya les indico el siguiente paso. Listo. A medida que esto ya está cocinando, ya ha cocinado un poquito, como unos cinco minutos. Vamos a aplicar la pasta que cocinamos en nuestro sartén. Vamos a integrarla con todos los ingredientes. Vamos a revolver con cuidado que no se nos vaya a partir. Listo. Apagamos del fuego. Y ahora procedemos a servir. Esto no hay que dejarlo cocinar tanto, chicas, porque este espagueti o este tipo de pasta, después se rompe y va a quedar un masacote. Lo que queremos evitar es que esta preparación nos quede como un masacote. Entonces procedemos a servir. Espero que les haya gustado mi receta. Es una receta muy práctica, muy fácil. También se puede hacer, no con camarones, sino también se puede hacer esta misma receta con pollo. También se puede hacer con carne molida, pero bueno, en este caso quise hacerla con camarones. Espero la disfruten, les haya gustado. Y pues nada, nos vemos en un próximo video con otra recetica. Así, flax, que son las que a mí me gustan. Donde te demoras menos en cocinar y comes más sabroso. Espero les haya gustado. Mil abrazos, mil bendiciones. Que disfruten este plato. Bueno, ya las herví, literalmente les va a quedar así. Esto lo pueden acompañar con pan. Y un poquito de queso parmesano arriba. O cualquier queso de su preferencia. En este caso yo no le apliqué queso porque pues se me olvidó comprar. Entonces que disfruten esta receta. Y nos vemos en un próximo video. Bueno, chicas y chicos, muchas gracias. Feliz día y ya saben.